Yo trato desde mi trabajo mostrar evidencias que apoyan la idea de que los jardineros somos importantes, para bien o para mal, haciendo cosas que ayudan o haciendo cosas que empeoran las cosas. A menudo los agricultores tienen como primer idea en la cabeza que el exceso de agua no es culpa de ellos, no tiene ninguna responsabilidad, es San Pedro o es el vecino el que manda el agua. Y la mayoría de las veces no es así, es el propio sistema de nuestros lotes el que está generando ese exceso. Entonces, de mi lado como investigador, yo soy investigador del CONICET, busco en charlas como esta mostrar a los productores que tienen en su mano la responsabilidad y por lo tanto también la solución a muchos de los problemas. Y la responsabilidad de los ingenieros agrónomos que son multiplicadores de este tipo de cuestiones. Ni hablar, la profesión nuestra tiene una responsabilidad muy grande, creo que los agrónomos tienen una virtud grande que es que se mueven en muchos campos del conocimiento con fluidez, a veces sí necesitan un par de volcadas o de cascotazos para darse cuenta de las cosas. Ya han pasado varios años de excesos hídricos en muchos lugares del país, me parece que la profesión está reaccionando ya. En algún momento, yo le hacía una nota a usted, me decía, hay procesos subterráneos del agua que hace muchísimos miles de años que no se veían y que se están viendo en este momento, o sea que estamos en un momento muy importante. Haciendo futurología por ahí, ¿qué puede llegar a pasar si no prestamos atención a todas estas señales? Nada se rompe de forma tan dramática, la verdad, lo que sí sucede me parece a mí, o sea, en la historia de la humanidad hay montones de casos donde las personas han usado la tierra en forma torpe, no han aprendido de sus errores y han destruido muchos ecosistemas. Yo creo que en nuestra región pampeana no va a pasar nada catastrófico, pero sí lo que nos va a pasar si no tomamos medidas respecto al exceso hídrico, es que vamos a tener cada vez más problemas en la infraestructura y vamos a perder, yo me animaría a decir, entre un 20% y un 30% de nuestras tierras va a perder ese valor prime que tuvo hasta ahora, óptimo para la agricultura, y va a pasar a estar en un nivel de producción intermedia baja, sobre todo por anegamiento y salinización, pensando en esta zona sobre todo. Podemos evitar llegar a eso, estamos a tiempo de hacer un montón de cosas para que los excesos hídricos no sean tan frecuentes. Es importante en esto todo lo que es la cuestión política, digamos, avanzar en programas que justamente aborden este tipo de problemáticas. Aquí, por ejemplo, en el departamento de Género Roca funciona un consejo regional de suelos, que es uno de los primeros en la provincia, y bueno, esto ayuda. La provincia de Córdoba, en ese sentido, por lo que veo en otras provincias, es una provincia que se está moviendo, con un montón de conflictos, por ejemplo, lo sabemos con la ley de bosques, pero los conflictos son inevitables, van a aparecer siempre que nos movamos. Si no hay conflicto, también me preocuparía. Es bueno que los haya también, ¿no? Porque indica... Es natural, las distintas personas tienen intereses muy distintos sobre la tierra, alguien que vive en el pueblo, en Huinka, lo que más le preocupa es que Huinka nos inunde, alguien que tiene un lote allá afuera, lo que más le preocupa es sacar el máximo rendimiento y sobre todo la máxima rentabilidad de ese lote. Tenemos que armonizar intereses que a veces se chocan y no nos tenemos que asustar, eso es natural que suceda. Proteger lo que hay, ¿no? Con el bosque nativo. Por supuesto. Lo que tal vez es más importante de todo es tener la mesa de discusión, en donde se siente gente que tiene opiniones e intereses muy distintos y negociemos. No hay otra forma de salir adelante con el ordenamiento del territorio que no sea negociando. No hay una única regla que deja contentos a todos.